a las nuevas capacidades que hemos sido capaces de descubrir en nosotros mismos como respuesta a esta pandemia. La gente se ha puesto a hacer cosas que no sabía que era capaz de hacer y él lo sabe muy bien porque ha estudiado a 150 organizaciones que precisamente ha respondido de forma creativa a estos nuevos retos y los ha analizado en un estudio que se llama Capacidades Emergentes y nos viene a decir cuáles son las cosas que ha descubierto. Javi Creus, un pionero de la discusión sobre economía colaborativa en este país sobre el peer-to-peer y la innovación ciudadana, tiene una consultora de innovación que se llama Ideas for Change. Javi, tienes la palabra y diez minutos. ¿Micrófono? Ahora sí, te tenemos. Gracias a Antonella y gracias a los organizadores del festival por invitarme, es un honor estar aquí y quisiera en estos diez minutos pasar tres mensajes. El primero, lo posible se ha ampliado, nos hemos demostrado que podemos vivir de otra manera. Segundo, lo necesario ahora es regenerar, no reconstruir, regenerar. Lo tercero, hay una cosa crítica, el control sobre los datos. Y empiezo. ¿Por qué digo que lo posible se ha ampliado? Porque en estas semanas que hemos vivido, hemos avanzado meses o años en innovación tecnológica, en innovación social. Hemos visto cómo el teletrabajo, la teleconferencia o el 3D, los makers que acaban de hablar, o los robots que eran una mañaza cuando hay peligro para las personas son bienvenidos. Pero hemos avanzado también en innovación social, de una manera bárbara, y me parece que frena la culpa, es el mejor ejemplo de todos. Como decía Antonella, hemos estado en Ideas for Change observando qué estaba pasando en las organizaciones y en la ciudadanía. Y hemos documentado más de 150 iniciativas empresariales y ciudadanas que nos demuestran que podemos hacer más cosas. Podemos demostrar una plasticidad organizativa brutal. Hemos visto cómo fábricas, como el motor de los limpiaparabrisas, de repente, en dos semanas, impulsa respiradores. Hemos visto cómo personal de vuelo de Scandinavian Airlines, en dos días, se convierte en personal de asistencia sanitaria. Y hemos visto por parte de los ciudadanos todas las iniciativas de Frenan la Curva, pero hemos visto también, por ejemplo, cómo niños de ocho años se convierten en estrellas y son capaces de organizar eventos para mil personas. Cosa que en el mundo del que veníamos, si hubieran ido a un hotel y hubieran pedido «Oye, quiero reservar una sala para mil personas», nunca le hubieran dado permiso. Lo hemos visto como periodistas con problemas de movilidad, ahora nadie les llega a una entrevista por Skype. Lo importante, como decía Pablo Simón, es no olvidar. No olvidar que hemos sido capaces, nuestras organizaciones, nuestras empresas, nosotros como ciudadanos, somos capaces de más. Hemos compartido este observatorio con centenares de empresas y con centenares de ciudadanos. ¿Y qué conclusión hemos sacado? La conclusión es que había una reserva de productividad en nuestra economía, se puede hacer más con menos y mejor, lo veníamos viniendo, pero hasta ahora no éramos conscientes de cuánto podíamos cambiar, a qué velocidad podíamos cambiar y cuánto mejor y más fácil podíamos hacer las cosas. Hemos visto también que hay una reserva de capacidad ciudadana, hemos visto, porque hemos trabajado con personas también, que había una reserva de felicidad en nuestros hogares, que nos conocemos mejor, que apreciamos mejor lo que es esencial, que estamos dispuestos a renunciar, a perder el tiempo y que hemos perdido para muchas cosas el miedo. ¿Qué quiero decir con esto? La paleta de soluciones, la gama de soluciones, la gama de ingredientes que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer es mucho más amplia. Que no nos digan nunca más que no se podía, porque se puede, se puede más, se puede menos tiempo, se puede mejor. ¿Qué es necesario ahora? Ahora es necesario regenerar. Si en unas semanas hemos avanzado meses o años, ahora es el momento de actualizar, como nos decía Marina Garcés, recordar de dónde venimos, cuál es la agenda olvidada. Ella nos ha recordado muchas cosas. Justo antes de esta emergencia sanitaria, habíamos declarado, por ejemplo, la emergencia climática. ¿Y cuál es el tema? El tema ahora es salvarnos a todos. Y yo creo que Tony Roddán nos lo ha explicado muy bien. No ayudar a la gente por excepción, que ayudar a la gente sea la norma y que la excepción sea lo contrario. Y generar los sistemas que, como hemos demostrado, puedan cumplir misiones críticas para la sociedad, orientados al impacto. Que la combinación de, y yo creo que el Laboratorio Ciudadano de Aragón lo ha demostrado, la combinación de la garantía institucional, de la iniciativa empresarial y de la cooperación ciudadana, es capaz de hacer cosas que ni los gobiernos solos, ni las empresas solas, ni los ciudadanos solos podemos conseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer sistemas universales, sanidad universal, educación universal, ingreso probablemente universal para todos. Salvarnos a todos, no salvar solo empleos, salvar a todos los ciudadanos. Y construir estos sistemas que nos permitan tener energía barata, energía renovable, energía sostenible, energía distribuida. Construir estos sistemas que nos permitan tener movilidad activa, con una estructura fundamental del transporte público, y que mantengan nuestros cielos limpios. Que hemos visto que avanzamos más, quedándonos en casa, no para siempre, pero quizás un día a la semana, que en la COP25. Nos va a tocar endeudarnos, como sociedad. Nos va a tocar inyectar liquidez al sistema. Y la pregunta crítica ahora es, ¿para qué inyectamos esa liquidez? La liquidez significa que algo que era sólido y inamovible no se podía, significa generar movimiento, introducir movimiento. Hay que introducir este movimiento para regenerar, para generar un futuro al que valga la pena volver. ¿Qué quiere decir esto? Nos lo recordaba Raúl Olivar, que la transición es estratégica. Las decisiones que tomemos ahora, allá donde decíamos engrasar el sistema, va a determinar hacia dónde lo dirigimos. Porque un gran cambio no es un cambio radical, no se cambia una gran organización, no se cambia una sociedad con un golpe de timón de 180 grados. Pero si cambiamos 15 grados y lo sostenemos en el tiempo, en cinco años llegaremos a un sitio muy diferente del que veníamos ahora. Harari, el filósofo, nos dice, hay dos cosas que distinguen a los humanos. La capacidad de cooperación masiva en tiempo real, y en esto hemos pegado un salto abismal, y la capacidad simbólica, la capacidad de crear nuevas narrativas. Creo que es el momento de generar una narrativa regenerativa, una narrativa que aproveche este impulso tecnológico y social de meses, de años, para poner la agenda donde la dejamos hace tres o cuatro décadas. Último punto, en toda esta regeneración hay un elemento crítico, los datos. El control de los datos es el control social. El control de los datos, sobre todo cuando están centralizados, permite a China controlar a sus ciudadanos, permite a Facebook intervenir en unas elecciones. Los datos nos pertenecen, los datos son críticos. Los datos van a ser buena parte de la solución a esta pandemia. Son datos que nosotros vamos a dar de manera complementaria, de manera voluntaria. Son datos que van a explicar, como nos va a explicar luego la ministra de Taiwán, como los ciudadanos intercambian datos donde hay mascarillas a bajo precio para evitar, y donde hay disponibilidad de mascarillas para evitar el mercado negro. Necesitamos que los datos que proporcionamos los ciudadanos, los controlemos los ciudadanos. Y seamos nosotros que decidamos para qué deben ser usados, por quién deben ser usados, cómo compartir los resultados, y durante cuánto tiempo los queremos conceder. Se trata de generar una nueva lógica social, una nueva arquitectura tecnológica, nuevas instituciones sociales que nos permitan destinar todos estos datos para el bien común. Resumo, tal como he empezado. Tres ideas. Lo posible se ha ampliado. Ya no podemos creer que no hay alternativa, porque hemos vivido la alternativa y hemos construido las alternativas. Segunda idea. Lo necesario ahora es regenerar, actualizar la agenda, utilizar esta liquidez que vamos a inyectar al sistema para salvar a todo el mundo y para crear sistemas básicos que provean la energía, la movilidad, la educación, la sanidad, el ingreso que todos necesitamos. Tercero, que la urgencia no nos haga olvidar que los datos van a ser críticos, los datos nos pertenecen, y si los ciudadanos, como hacemos en Salusco, orientamos los datos para el bien común, nos presentamos como actores de la solución. Muchas gracias. Gracias a ti. Invito a todo el mundo a buscar ese informe de capacidades emergentes, porque se analizan muy bien todas estas respuestas y la verdad que son sorprendentes y realmente entusiasmantes, ilusionantes. Hemos hecho cosas que no sabíamos que podíamos hacer.